a ti te sentó mal además el tema que fuera fuera de cámaras no es que me sentó mal también la actitud tan condescendiente que tuvo porque fuera de cámaras cuando acabamos el programa me puso la manita en la pierna literalmente y me dijo con una voz súper paternalista adelgaza que te va a ir mejor en la vida y yo gracias mercedes milán la casa de descubrir el universo ya este supongo yo aquí ni defiendo a mercedes ni me posiciono porque tampoco conozco la situación pero supongo que lo dijo en un sentido de salud es lo que me viene a la cabeza no sé la verdad pero no sé es que esto es muy fácil decirle a alguien gorda adelgaza pero tú te acercas a un cocainómano metiéndose una raya y le dices oye te va a ir mal en la vida deja la coca o te acercas a alguien que está fumando en un bar y le dices deja el tabaco que te va a echar cáncer ya yo lo que digo es que aquí hay dos puntos a tratar creo que la primera entrevista si redujo luego un poco el tono con soy una prengada porque no es lo mismo decir sufres de sobrepeso que decir estás gordo que eso ya me parece bastante mal no que lo de estar gordo que parece bien que lo diga porque es así pero lo que me pareció raro de la entrevista es que yo intenté hablar de otras cosas de mí persona de youtube digamos que también tienen importancia en cómo soy a día de hoy pero todo lo reducía en plan te pasa esto porque estás gorda de alguna manera no me pasa esto porque mi padre está muerto justificaba todo su contenido en youtube justificar todo su contenido en youtube por ser por ser gorda cuando no hay muchos más factores pero es igual que cuando vas a hola esti es igual que cuando vas al médico y te dicen que cualquier cosa que te pases por estar gorda pero es que es tú tienes que decirle ok ok seguimos adelante es lo de siempre y yo creo que el tono de mercedes diciéndole bueno te va a ir mejor en la vida adelgaza yo creo que mercedes le da exactamente igual o sea le da exactamente igual te lo dice por decir lo dice porque es lo que tiene que decir o porque le apetece decirlo en ese tono y hacerle sentir mal pero es que le importa una mierda como a todo el mundo a la gente le importa a la gente le importa una mierda que tú estés gorda como que yo esté gorda te lo aseguro la gente sigue con sus mierdas en su casa pero te tienen que decir eso porque se quedan más tranquilos y para decir hay menos mal que a mí no me pasa esto este una cosa hoy que es el día internacional contra el bullying y tú has reconocido muchas veces que lo ha sufrido tú qué mensaje darías en un día como hoy a toda esa gente que lo hace pasar mal a otros pues mira hay un mensaje que no quiero que se malinterprete vale que el bullying está fatal y que nadie debería hacerlo pero también sabemos que siempre va a estar ahí o sea por muchas campañas que están muy bien que contra el bullying no sé qué siempre va a haber los típicos niños que sus padres les educan como la mierda que proyectan sus problemas a los demás y entonces mi consejo a más allá del bullying mi consejo va tienes que traspasar todo eso y eso es al final algo que te va a hacer más fuerte en la vida y tienes que aceptarte tal y como eres y no sólo eso sino celebrar celebrarlo y si eres freak si es gorda si estás demasiado delgado si llevas gafas yo que sé si te falta una pierna tienes que celebrarlo y anteponerte a eso y no me quedo en el mensaje sólo de hay niños no insultéis no tú tienes que crecer como persona a partir de eso no te puedes quedar en la víctima de ay me han hecho bullying y tengo 40 años y sigo con el discurso de que me han hecho bullying tienes que ir más allá music inspires life